Chiquis Rivera viajó hasta República Dominicana para festejar su cumpleaños número 37 junto a su novio, Emilio Sánchez, y un grupo de amigas, sin embargo, alegra el inicio de semana a sus miles de seguidores tras compartir un ardiente video en el que presume sus habilidades de twerking. A las pocas horas, su video ya contaba con más de 140.000 me gusta, y cientos de comentarios en los que la criticaban por, supuestamente, estar operada, pero hubo otros más que la defendían, y aplaudían por mostrarse tal cual es. Mira en el video de arriba todos los detalles sobre la publicación que causó furor en Instagram. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir en tu email las últimas noticias de tus celebridades favoritas. Chiquis Rivera se desnuda y manda fuerte mensaje sobre el amor propio. Suscríbete a nuestro canal.